Con este hito de inicio de un programa creemos que estamos cumpliendo con un elemento fundamental que es dotar de ciertas competencias y capacidades en los jóvenes, en los y las jóvenes de nuestra región para que puedan enfrentar los desafíos que acabamos de escuchar que la industria minera a partir de los próximos meses, no en próximos años, sino que ya en los próximos meses empieza y entra en una serie de cambios que son radicales. La minería está cambiando y tenemos que seguir trabajando así la descarbonización. Con este programa podemos enganchar, con los colegios podemos entrenar y formar los estudiantes de futuro para ser empleados nuestros, para que estén listos para trabajar en una industria que está cambiando rápidamente. La autonomía es algo que viene y viene pronto y las necesidades de nuevas capacidades es tremenda. Lo vimos en la prestación, la cantidad de puestos de trabajo, roles y nuevas capacidades es tremenda y ellos, los estudiantes de media, tienen la oportunidad entonces de entender cuáles son los desafíos que tenemos en el corto plazo y cómo pueden orientar sus carreras para poder ser parte de este viaje con nosotros. Me parece fantástico porque nos va a permitir a desarrollarnos nosotros mismos y más adelante en un futuro ser parte de ese desarrollo a la nueva tecnología y las innovaciones. Nos van a preparar, vamos a desenvolvernos en el tema más de los proyectos a futuro, en la tecnología que nos espera muchas cosas. La tecnología nunca va a acabar, siempre va a seguir adelante. Creo que es necesario también la tecnología para el desarrollo de la sociedad y la educación sobre todo. Me llamaría la atención también el tema de lo que se va a aprender, quizás más programación, quizás nada metodología, también de aprendizaje incluso. Gracias. 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 Gracias.